China sería TNT TAG TAG BUSTED CORONAVIRUS TAG Es este... Main Aqua Main Aqua ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que Main Aqua es bueno, eh No creas que porque es no premium No premium es malo Sé que Main Aqua es bueno Pero, o sea... No tiene buena seguridad No, no, sí tiene, sí que lo tiene Sé que tiene staff atento Pero... Puedes entrar con otro nombre y ya Aunque de hecho te banean de IP Ahora que lo dices O sea, si haces algo muy mierda Perú sí castigaría Crímenes fuertes Muy fuertes, como tú dices Sería que banean la IP Porque la mayoría de casos No son casos tan fuertes No, de hecho sí Bueno, ah bueno, sí tienes... O sea... No diría que es... Mini Alpha Diría que es... No sé... Otro subidor más mierda Tipo... Minecraft Sí, exacto Tipo Minecraft así Súper... Súper mierda Que nadie le importa Si el puto gobierno se interesa ¿Sabes? Libre, libre O sea, libre Ajá Ajá Ya... No, en eso sería Perú, o sea... Para, para, para... Bujos de mierda Un Vesgors que ni siquiera sigue Ajá Un Staff que no... Está en el huay... Que no existe... Que no existe... Que se ganó en ese un sorteo De mierda acá Que ni quería ganarla Ajá Bolivia, pues sería también un no premium, pero si sería un premium, sin algo, sin UHC, sin UHC No, no, sin practice, es que ahora todos los unidores tienen practice, imagínate Sin practice, sí, practice, ahora imagínate O que tiene todo el tiempo Bolivia sería Sería, ponle tu Universo Craft Con, sin practice Todo lagueado Universo El puto knockback de mierda que tiene Universo Craft El típico, escucha, el típico servidor no premium, pero que tiene todo mal escrito, con un montón de pantas ortográficas, ¿sabes? Ajá Que le guste un niño de nueve años, ¿no? Exacto, pero, o sea, que el servidor sea bueno, o sea, como el país, que sea bueno y todo, pero que tenga sus fallas y que todos, que todos los jugadores de ahí, que representen la nariz Es que escriba tipo así Imagínate todo el chat, así Aguala, aguala, así escribe, así como la Y La fue a la mesa O sea, Chile sería un servidor no premium bueno, pero con un chingo de falta Argentina 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 Sería un servidor no premium, y con, sin un staff bueno Oh, ya, ya, ya España Todo, cubecraft atacado Cubecraft Buen server y todo, pero va bien lagueado Fue bien lagueado para los latinoamericanos acá Canadá Canadá, no sé nada de Canadá, lo siento ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama ese? Ah, se marcó un servidor, Badlion, que era bueno, pero lo cerraron de repente, cerraron el UHC No Escucha, ¿tú habías visto esos servidores donde puedes entrar con hacks y no te dicen nada? Sí Ya, ese sería Irán o esos países que están en constante En constante guerra acá No Que muere gente por doquiera Con UHC super prendido, gente matando No, no puede ser, no tengo pa' saber Ya entras a una parte de Skyward, mueres Ya estás muerto Muerto ahí en el cristal, ¿sabes? Que te mueres En el puto lobby En el lobby Dame un cubo, dame un cubo Dame un cubo, dame un cubo Dame un cubo, dame un cubo Hijo de puta Muerto en el lobby Lobby con PvP acá China sería... China, ¿China qué sería? China El típico servidor Como Half Pixel en sus antiguos Que era un lobby bien grande Con animales esos que iban caminando Pero ahora desaparecieron los animales Animales mutantes acá No, no, China sería TNT Tag No, 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 no No, 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 no No, 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 no y si está muy cerca sexpars y te mata también un servidor un servidor que esté acá todo tranqui bueno un país que no un país que esté todo tranquilo suiza tuviste sería un sur viva con niños de 9 años que no hacen hablan de los sitios de mucha oye ya viste el nuevo capítulo de dragón no 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 era era parte del del este lo siento platicando de cómo las fue en la escuela después de haber escuchado sus padres de su guarda aplaudiendo de una forma extraña y anales oigan qué día es hoy hoy hay festividades es que mi mamá y mi papá es tan aflado otro servidor anark anark cual sería dos 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 Los más cooleros son los de latinoamerica, los que están creados en la gana. Pues hay algunos que están buenos, pero la mayoría sí están bien. Main... No, Mainaco es de Estados Unidos, no lo jostean en Estados Unidos. Diría que lo jostean en Canadá. De hecho, Karmaland creo que está josteado en Canadá, eh. ¿Karmaland? Sí, eso yo es de Karmaland. Ah, sí. Es que Canadá creo que tiene de los mejores servidores para mantener cosas como esas abiertas. Oh, ya. Porque prácticamente tienen disponibilidad a todo el continente. ¿Disponibilidad qué? Se te cortó. Tienen... prácticamente tienen disponibilidad a todo el continente. Oh, sí. Oh, sí es cierto eso. Menos a Perú. Por eso te va... Por eso me va a tragar la construida. Por eso te va a tragar la construida. Por eso te va a tragar mal el Hypixel y tuve. Súbete de los Toons a 24. No, no. Pero igual no los carga. Porque ya yo no los carga. Porque ahora mismo los tengo a... a 12. O sea, me los subo a 16. A la verga, 5 FPS. Ahí explota la PC. Se cae el Discord. La llamada nada más escucha... ¡Pum! O la PC se empieza a calentar bien culero. Ahí empieza a hacer... Ahí empieza a hacer... Lo bueno es que vamos a tener menos. Y ojalá que haya un libro más interesante. Bueno, vamos. Ya, déjalo, 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 déjalo. O sea, no... Yo no... No creo que... Cállate, peruano. Eres peruano, no tienes derechos. Jajajajaja. Watermateco. 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 Ya llegó el peruano, saquen las cadenas. Ay, no puede ser. Y llega... Y llega un peruano bien ofendido. Dice... ¿Por qué te burlas de nosotros siendo peruano? Eres una vergüenza. Y tú dices... No, no, no. Es un malentendido. Si me gusta ser peruano. Ay, con una pistola acá. Amenazada. Jajajaja. Y te quitas... Y te quitas el polvo del desperonizador y... Jajajaja. ¿Ves? Soy peruano. Jajajaja. 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 Y te dice... Ah bueno. Ah bueno, para saber. Jajajaja. Jajajaja. No, hemos cagado. ¿Qué hice? Jajaja. 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 Espera, espera. Jajaja. 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 Jajajaja. Tranquilo, peruano. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. Jajaja. Bueno, ya está hecho. No, 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 no lo pusiste tú. Jajaja. Jajaja. Ya, ya, la mitad, ya, la mitad. Ya sé, así media hora, media hora. Jeje, no lo pusiste tú. Tenemos, tenemos comida infinita acá. ¡Halo, verga! Yo siempre que necesito comida, paso así, cojo un poco, planto y me voy. Ya no, ya no, ya no el stack me falta. Yo la otra vez hice eso. ¿Y si recogemos toda la cosecha? No, 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 no. Por lo menos son dos o tres cofres dobles que se van a llenar. A la madre. Alaísimo. Alaísimo. ¡Ah, hay una araña! ¡Ah! 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 Y me ataca a mí, ¿por qué? ¿Por qué mierda siempre me ataca a mí? El autor y el puto zombie también. Aquí el perua no eres. TENGO! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.